Antorchas encendidas Antorchas encendidas Usted entenderá que el nombre no es porque pretendemos que vayan a hacer barricadas y cosas así sino que es porque el simbolismo del fuego del Espíritu Santo necesitamos y queremos que el Señor lo haga arder en nuestros corazones eso es lo que nosotros queremos buscar en este día y nosotros estuvimos planeando con los líderes hemos tenido muchas reuniones han sido muchas más de las que ustedes quizás se imaginan muchas más largas de las que ustedes se imaginan hermanos reuniones que partieron a las 7 de la tarde, terminaron a la 1 de la mañana y pensando todo, decimos ya ok, vamos a hablar de las antorchas vamos a ver como que nuestra vida es una antorcha pero la antorcha no nace porque sí la antorcha no nace de la noche a la mañana, no aparece una antorcha por ejemplo, esto ustedes lo ven acá, un altar, muchas gracias hermano este altar ustedes lo ven aquí precioso, ¿cierto? y este altar no se hizo de la nada, no salió con oración ni nada lo tuvimos que mandar a hacer, lo tuvimos que pagar con lo que usted pagó para el campamento hermano se hicieron estas cositas, ¿cierto? y resulta que la antorcha de tu vida tampoco nace ni se gesta así es necesario construir tu antorcha es necesario identificar cuáles son las cosas que nos faltan para que el fuego del Espíritu Santo sea encendido en nuestra vida ¿amén? y esta predica para los que anotan se llama inventario identificando lo que nos hace falta yo sé muy bien lo que es un inventario hermano porque estuve a cargo del equipo que trae de logística que trae todas las cosas al campamento coordinando los camiones, todo hermano peleando con todos los equipos hermano, necesito el inventario, el inventario si no llega el inventario no me voy a hacer responsable me voy a lavar las manos fueron conversaciones súper agradables ahí entre los hermanos siempre con amor, sí pero resulta que un inventario para el que no sabe es una lista de cuáles son las una lista de cosas pueden ser listas de cosas de lo que me falta listas de cosas de las que tengo generalmente una lista de cosas de las que tengo ¿cierto? uno dice ah, tengo esto, tengo esto por ejemplo, mi esposa es súper es ella anota todo nosotros estamos en reuniones de líder hermano y ella está siempre con su guanito está ahí anotando está con la tablet, está anotando de repente, por ejemplo no sé tenemos que hacer muchas cosas un día en la semana y ella agarra y empieza ya hay que limpiar el baño hay que barrer y empieza y después y deja las notitas de repente me deja las notitas en el refrigerador y yo tengo que ah, ¿qué hay que hacer? ella es muy buena y eso nos ayuda muchas veces porque la mente es frágil y de repente a nosotros se nos olvidan las cosas que tenemos que hacer por ejemplo nosotros deberíamos tener nuestro inventario que tenemos que todos los días por ejemplo leer la palabra y orar es parte yo creo que básico de nuestro inventario pero realmente se nos olvida como que como no lo tenemos anotadito como que uh, no oré hace una semana y idealmente eso no debería pasar pero es importante que nosotros tengamos e identifiquemos las cosas que son importantes ¿amén? y resulta que la palabra en Salmos Salmo 23 versículo 1 este es un Salmo que yo creo que todos se lo saben ¿cómo dice Salmo 23 versículo 1? 1, 2, 3 hay como que difirieron en algunas versiones algunos dijeron Jehová otros dijeron el Señor otros dijeron Yahvé no sé dijémoslo en el Señor el Señor es mi pastor nada me faltará ¿cuántos creen esa palabra? amén ¿cuántos creen que el Señor es su pastor y nada les falta? amén ¿lo creen en su vida? ¿cierto? ahora le hago otra pregunta hermano ¿a usted no le falta nada? hermano usted que está ahí con poleta negra ¿usted tiene vehículo? ¿no? ¿le gustaría tener? o sea ¿le falta un vehículo? entonces ¿cómo dice que el Señor es su pastor y nada le faltará? ¿le falta algo? levanten la mano ¿a quién le falta algo en la vida? levantenla ¿cómo entonces el Señor es su pastor y nada le faltará hermano? ¿cómo no le falta nada? lo que pasa es que ese versículo es como un poco tramposo yo me he dado cuenta desde que me convertí he tratado de ser así que cuando leo algo en la Biblia que como que no me calza hay algunos que dicen no, no creo más en Dios o hay otros que dicen no, tema tabú de eso no hay que hablar a mí no a mí me gusta como ya pero ¿cómo dice esa cuestión? ¿cierto? a mí por ejemplo no, no voy a dar ese por ejemplo hay una canción que es muy hermosa que he hecho yo creo que una de mis canciones favoritas que dice porque fuera de ti nada deseo en la tierra que cualquier cosa esa canción me gusta aparte de un salmo David dice ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? y fuera de ti nada deseo en la tierra esa canción a mí me encantaba pero ¿sabes que yo no la podía cantar bien? no, como que no me sentía cómodo cantándola porque decía fuera de ti nada deseo en la tierra y yo decía no, pues estoy mintiendo yo en ese momento estaba soltero me quería casar en ese momento no tenía auto quería tener un auto en ese momento quería, no sé algún día tener un terrenido no lo tenía en ese momento y era como ¿cómo le puedo decir al Señor? Señor fuera de ti nada deseo en la tierra para mí era mentira y ¿sabes? como que no la podía cantar y era como que en ese momento yo levantaba mi mano y como que amén Señor y resulta que se me reveló y no se me reveló la canción se me reveló el versículo porque estaba en un versículo que cuando dice fuera de ti nada deseo en la tierra yo evidentemente por ejemplo en ese momento yo estaba soltero y yo quería tener mi esposa y yo habían podían llegar dos tipos de mujeres a mi vida una en la voluntad de Dios y otra fuera de la voluntad de Dios ¿cierto? o sea yo entiendo que la que estaba en la voluntad de Dios estaba en el Señor y la que estaba fuera de la voluntad de Dios estaba fuera del Señor o sea si yo digo Señor fuera de ti nada deseo en la tierra no me estoy refiriendo a las bendiciones que puedan venir de parte de Dios es como que yo diga Señor mira si tú tienes preparado una persona no si hay una persona que va a llegar a mi vida que no está en tu voluntad no la quiero si hay un trabajo que va a venir a mi vida y no está en tu voluntad no lo quiero hermano miren nosotros ¿cuántos conocen Proyecto SOS? ya hermano les doy permiso tomen su celular tomen su celular todos y busquen en Instagram Proyecto guión bajo SOS los que lo siguen miren al techo y síganlo hermano sigan Proyecto SOS es un proyecto evangelístico que el Señor está levantando y no tuve que pagar por esa publicidad hermanos el Señor no habla vamos a la hay que ir a la calle vamos a la calle estamos saliendo a la calle primera semana yo voy a ir a la calle me dicen don Cristian sabe que la obra terminó yo trabajo en construcción terminó va a cambiarse a trabajar de noche y yo como ¿qué? y dije chuta entonces voy a tener que ir a evangelismo y evangelismo termina a las 10 de la noche más o menos y yo entro a la obra a las 10 de la noche y dije ya ok pero los viernes voy a llegar un poco más tarde porque paso a carretear y no hay ningún problema si el viernes llega un poco más tarde todo el tema listo hasta el día de hoy hermanos eso pasó en agosto hasta el día de hoy sigo trabajando de noche todos los viernes de noche y tengo que ir a evangelismo y después ya junto con eso de repente ya la obra llevaba como un mes y de repente dicen Cristian ¿sabes qué? había una niña que le digo niña que una yo estoy trabajando en este momento en la empresa que trabajo para Amor Plaza y una coordinadora que era no voy a decir el nombre porque capaz que algún día vea este video y te bendigo Daniela te bendigo no se me salió se me salió y resulta que yo soy inspector técnico de obras y resulta que la estimada Daniela era ella es como implacable es una subgerente de construcción de Amor Plaza ella es implacable y a onda si tú no le respondí un correo como que copia hasta el papa ¿cómo es posible que la empresa no preste? pero terrible y yo siempre yo trabajaba antes con otro subgerente y este siempre hablaban de la Daniela nosotros íbamos a comer juntos y la Daniela hizo que echaran a un inspector de tal obra de nuestra propia empresa hizo que echaran a dos personas porque no le servían y le decía a mi jefe ¿saben qué? no me sirve cámbimelo sácamelo y era como yo y me dicen de repente vaya a trabajar con la Daniela oh dije yo señor ¿será este el momento para dedicarme al ministerio señor? dije yo no y resulta que voy a trabajar con la Daniela cuento corto con la Daniela ahora somos muy mugres nos llevamos súper bien el otro día estaba súper contenta estaba tan contenta que llevábamos como un mes de evangelismo y me dice Cristian ¿sabes qué? te quiero llevar una obra a Calama y yo como oh Calama dije yo y la dura y pero no y mira y como estoy contento con tu servicio va a ser de 5 por 2 que para los que trabajan fuera eso pero generalmente cuando la gente se va por fuera son 10 por 5 hay algunos que tienen 20 por 10 son pero el que le ofrecen para afuera 5 por 2 es maravilloso porque tú vas en avión y te volvés en avión y estás el 5 días afuera pero significa que no va a poder estar evangelismo yo le dije no pucha lo que pasa es que que no que no creo que mi jefe de repente esté dispuesto a pagar más tampoco aparte que mi sueldo es demasiado alto dije yo no creo que tú lo puedas pagar Cristian no te preocupes va con bono tú dime cuánto querís y yo dije yo señor y justo estaba en un proceso donde uno lo que necesita y no le dije que no por proyecto eso es el punto el punto es que bajo ese contexto esa oportunidad de trabajo estaba en la voluntad de Dios o estaba fuera de la voluntad de Dios como que no hay que a mí me pasa una cosa hermano mira hay gente que de repente es súper espiritual y está súper bien que sea en espiritual porque todo es espiritual pero como que de repente pasa algo y como que no sabes que tengo que preguntarle al Señor y gloria a Dios porque es bueno preguntarle al Señor pero a mí yo por lo menos y quizás ustedes para mí para ustedes yo voy a ser como medio pecador no sé hermano pero hay cosas que para mí son así como no tengo que pensar nada mucho es como para aquí para aquí voy a para aquí voy a orar si está recién partiendo un proyecto evangelístico me ofrece una pega ahí para afuera aparte que mi pastor muchas veces ha dicho que él no recomienda para los matrimonios que se separan tengo que orar espérate Daniel voy a pedir confirmación de Dios a ver qué me dice no no es necesario a veces a veces sí es necesario amén así que entonces entendemos que cuando el salmo 23 dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará ese nada no se está refiriendo a absolutamente nada se está refiriendo a nada importante a nada fundamental ¿cierto? porque por ejemplo aquí ¿cuántos son padres acá? me imagino que ustedes y yo creo que voy a escuchar a mí súper fuerte ustedes aman a su hijo ¿cierto? ustedes ustedes se esfuerzan cada día para que a su hijo no le falte nada ¿cierto? pero a su hijo le falta por ejemplo le falta un Ferrari a su hijo le falta no lo tiene ¿cierto? capaz que alguno lo tenga no el punto no tiene el Terranator ¿cachan ese? no yo nunca lo tuve esa es una una carga en mi corazón el punto es que evidentemente ustedes se esfuerzan pero para que a sus hijos no le falte nada fundamental no le falte nada no le falte comida no le falte amor no le falte abrigo no le falte agua no le falte ropita no le falten zapatos es lo fundamental ustedes se esfuerzan día a día para que a sus hijos no les falte Dios es así Dios se compromete a que a ti no te falte nada pero nada es fundamental Señor pero es que yo la quiero a ella Señor y es la hermana más linda que nunca ha llegado a la iglesia es que yo la quiero a ella Señor yo tengo fe que va a llegar bueno de repente uno tiene que bueno yo no voy a hacer nada en contra de sus hermanos o hermanas usted si tiene fe yo lo banco yo la apaño el punto es que Dios siempre nos va a dar lo que nos hace falta lo fundamental en nuestra vida y resulta que yo cuando estaba pensando en estas cosas como fundamentales en estas cosas que son así como indispensables para la vida pensé en una no se si llaman disciplina pero algo que a mi me gusta mucho hacer a mi de repente algunos de los que me siguen en redes sociales me ven que de repente estoy subiendo cerro cuestiones así y me dicen ah Cristian a ti te gusta el trekking la verdad que a mi no me gusta mucho el trekking hermano la verdad como que te cansáis mucho aunque igual lo hago porque de repente el trekking es necesario para llegar a un lugar hermoso nadie te va a decir que el camino es agradable hermano si cuando tu vayas no se para el mirador de los cónderes en el cajón del maipo es un camino de dore y bella que puro todo seco no hay agua todo insolado nadie te puede decir que eso es agradable pero la vista es muy bonita y uno al final no lo hace porque no es que me gusta el trekking me gusta caminar y pasar hambre y pasar frío y pasar calor no me gusta llegar a un lugar donde me voy a poder sacar una selfie donde no se va a notar no se va a notar todo el camino sino que lo importante es la selfie ¿cierto? resulta que a mí más que el trekking me gusta una disciplina que no sé si algunos la conocen se llama bushcraft ¿alguien conoce lo que es bushcraft? nadie ¿elante en su mano? ¿nadie? bushcraft uch bueno por eso soy el único que la hago bueno en fin bueno bushcraft es una palabra anglosajona ¿cierto? que muy en resumidas cuentas es como supervivencia ¿cierto? es como es como ir a un lugar donde está con los elementos básicos ¿cierto? y intenta sobrevivir eso es muy en resumen es bushcraft por ejemplo yo he ido muchas veces a la Patagonia y yo soy como onda de repente llego a un lugar que es muy bonito y como que todos estarían a lo mejor súper contentos ahí en ese lugar así como que uy que bonito acá acampemos acá listo yo no yo como que llego a ese lugar y veo un cerro y digo oh que bonito el cerro y como ¿y hay camino para subir? no no hay camino voy ¿cachai? como que como que esa es la onda que me gusta y resulta que de hecho yo tengo hace un tiempo atrás yo creo que si un amigo no te molesta no es tu amigo es como que generalmente una de las gente que no es tan cercana como que no la molesta porque como que porque se va a enojar se va a apartar de mí no los amigos se molestan algunos son medio crueles pero bueno a lo mejor son más amigos todavía no sé y resulta que hace un tiempo atrás yo cambié mi nombre de Instagram y me puse un nombre que mis amigos más cercanos me molestaron y como que ah me agarraban para el deseo algunos están por ahí no sé me puse un nombre en Instagram que se llama porque mi apellido es Valladares y puse Valladares Wild ¿alguien sabe lo que significa Wild? no es de Will Smith por si acaso Wild ¿qué significa? no Wild 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 es como Nadio Wild ¿cierto? ya salvaje y es como que me molestaban porque como que ah el salvaje así como bueno y ¿saben lo que me pasa a mí? porque yo puse fue como algo súper especial para mí sinceramente porque ¿tienen también permiso para seguirme por si acaso si lo quieren hacer? ¿yo por qué lo hice? porque para mí la palabra salvaje generalmente la palabra salvaje es como tiene una connotación negativa como que si yo soy salvaje es como que me voy a bajar voy a empezar a agarrar a patar las cuestiones voy a agarrar a comba a los hermanos oh qué salvaje y para mí salvaje no es eso por ejemplo un león que persigue mata y se come una gacela ¿es malo por hacerlo? porque no es malo ¿cierto? y si la gacela estaba aparte con su cría chiquitita y se la come no, no bueno ahí a lo mejor puede ser un poco más sádico pero el león no es malo por hacer eso si acá hubiese un oso y el oso de repente se suelta y empieza a agarrar a los hermanos y todo el tema sería algo terrible algo salvaje ahora ¿el oso es malo por hacer eso? es su naturaleza el que está mal es la persona que lo trajo ¿cierto? por eso cuando alguien hace algo conforme a su naturaleza claro está siendo salvaje pero no es malo ahora para mí una persona salvaje es una persona ¿por qué? ¿y por qué no es malo el león ni el oso ni los animales cuando hacen esto? porque de repente usted ve un pajarito y usted dice uy que tiene el pajarito pero usted que el pajarito come gusanos y los gusanos los agarran los estiran los destripa o sea igual es para el pobre gusano es terrible hermano de verdad yo creo el punto es que el león no es malo por hacer eso porque él fue creado para hacer eso para mí una persona salvaje es una persona que hace lo que está hecha o lo que está creada para hacer y ahí hay dos acepciones la persona natural se podría decir y la persona que conoce al Señor porque lo que conocimos al Señor nacimos de nuevo y nuestra naturaleza cambió completamente yo hace cuando venía para acá estaba hablando de una mamá de un joven que estaba acá me mandó un audio preocupada por su niño por su joven ¿cierto? y me dice me dice Cristian quiero preocupar o sea ve a mi niño preocúpate de él por favor que yo en ustedes confío pero en la demás gente yo no confío porque maldito el hombre que confía en el hombre me dice y yo oh que bíblica la hermana y resulta que yo le dije hermana si yo me voy a preocupar de su hijo no se preocupe tranquila todo va a estar bien todo el tema pero le quise dejar una enseñanza ahí hermana el versículo que usted está leyendo si no me equivoco es como la reina Valera de 60 pero resulta que y Dios bendiga a la reina Valera de 60 pero el original no dice maldito el hombre que confía en el hombre dice maldito el gibor que confía en el Adán o sea estar hablando de maldito el hombre maduro se podría decir que confía en el hombre inmaduro ¿cierto? eso es lo que nos está diciendo de ese versículo las versiones más nuevas dicen maldito el varón que confía en el hombre ahí como que hacen un poco la hace un poco la acepción ¿cierto? pero resulta que cuando uno conoce a Cristo tu naturaleza cambia absolutamente para mí personalmente la persona más salvaje que ha vivido en la historia de esta tierra ha sido Jesús porque porque él hacía absolutamente todo lo que el padre le decía que tenía que hacer él no andaba así como que no es que un día es como que el león un día salga y te voy a comer lechuguita el león nunca va a hacer eso él hace absolutamente lo que hace si tú tenés un león en una jaula y un niño entra o sea cero posibilidad hermano que el león diga oh voy a tener compasión de él no porque él está hecho para actuar de esa manera Jesús tenía un carácter que él siempre era de una manera y nos llama la Biblia a nosotros tener el carácter de Cristo amén o sea Jesús era un salvaje y ustedes también tienen permiso para hacerlo la verdad de ser salvajes por la palabra yo de repente pienso en ese término y es como es como de repente no sé estoy en un metro y el señor me habla y me dice ya predica pero como voy a hacer eso que salvaje como que ah que yo le pido al Espíritu Santo que su palabra en tu corazón en ese momento predomine si él te está hablando y esto hermano yo sé que nos salieron muchos amén porque no es fácil no es fácil ni yo hermano ni yo quiero hacerlo sinceramente es difícil cuando estás en un lugar público y el señor te dice predica no es fácil hermano no es fácil para nada pero yo creo que este es un tiempo donde los hijos de Dios tienen que despertar porque yo veo en todas partes gente porque al final el primer argumento que viene a nuestro corazón cuando el señor nos dice que prediquemos que hablemos del evangelio que se yo es como no y aunque tú no lo digas es como que vergüenza pero resulta que yo no entiendo como hay otra gente o sea quizás si lo entiendo porque también lo he vivido y también lo he sentido también he sentido esa vergüenza y también ha habido algo en mi corazón que diga no, no lo voy a hacer porque voy a quedar en ridículo ¿ustedes se dan cuenta cuando salen a la calle toda la gente que hace el ridículo? la gente o sea hay gente que y no quiero acusar a nadie en particular pero hay gente que se viste de cierta manera que tú dices pero ¿cómo se viste así? ¿qué onda? así y ellos le dan lo mismo porque es su pensamiento es su forma de ser es lo que ellos creen pero resulta que nosotros como cristianos muchas veces nos da vergüenza el evangelio y cuando digo hermano me está ofendiendo ¿cómo puede decir usted desde un altar que me da vergüenza el evangelio? y resulta que claro nadie va a decir abiertamente que se avergüenza del evangelio y quizás si usted en el colegio o en la universidad o en el trabajo le dicen oye tú ¿qué onda? ¿eres cristiano? quizás usted dice sí soy cristiano pero eso no es una muestra de no avergonzarse del evangelio porque si tú no le hablas a nadie de Cristo excepto cuando te preguntan eso sí es avergonzarse el evangelio es como que imagínate que yo estoy casado y yo voy a carretear pincho con diferentes niñas y voy le hablo bonito a mis compañeras de la pega y de repente me dicen oye Cristian ¿tú estás casado? ah sí sí estoy casado sí estoy casado oye pero ¿cómo no? no es que no pero no ahora me porto bien ahora me porto bien ahora que me pillaron ahora que me pillaron que estoy casado me voy a portar bien de repente nos pasa que cuando nos pillan que somos cristianos en la pega como un año yendo al trabajo y de repente como que oye te cacho como medio diferente y esto lo ha pasado mucho como medio diferente tú eres como ¿qué onda? eres evangélico ah sí sí soy cristiano y va un año en la pega y recién te preguntan hermano yo sé que esto no es cómodo escucharlo pero para su consolación a mí también me pasa mucho mucho y a mí me pasa por ejemplo que yo me determiné por ejemplo que mi pega es muy cíclica yo me van cambiando de obras cuando termino una obra parto otra y yo trato por ejemplo de siempre con la gente que trabajo con la constructora que trabajo siempre predicarle a la gente que está ahí y de repente me pasa la última obra que me pasó por ejemplo una obra que duró como tres meses al profesional de obra no le prediqué entre los tres meses no le hablé nada no le dije nada 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 pero el último día dije ya como no le voy a hablar y el último día le hablé y usted a lo mejor pudiese decir en su corazón oh hermano pero que poco amor en su corazón le habló el último día que poco productivo porque si lo hubiese hablado antes hubiésemos tenido más tiempo de conversar ¿cierto? bueno es mi pecado perdóneme pero lo hice convengamos que eso por lo menos el punto es que hay mucha gente que te rodea que necesita escuchar de Cristo ¿cuánto dicen amén? amén ¿por qué les comentaba con respecto al tema del bushcraft? porque resulta cuando uno está en supervivencia hay cosas que son esenciales ahí onda uno se da cuenta que claro hay cosas que son importantes pero otras cosas que son indispensables y hay tres cosas que yo pude identificar como indispensables cuando uno por ejemplo está en supervivencia o por ejemplo decir ¿sabes que voy a acampar a un lugar donde tengo que caminar tengo que viajar no sé cuántos kilómetros y tengo que llegar allá después de caminar diez horas o sea tú puedes ir a ese lugar allá y si se te olvidó llevar por ejemplo papel higiénico buenas noches ahí tenés que ocupar la hojita ojalá que nos caen los árboles nativos de Chile para que no te limpies con una hoja que sea venenosa o que pique no sé el punto el punto es que hay cosas que de repente son importantes pero otras que son indispensables yo pude identificar tres son súper simples cuando uno por ejemplo hace supervivencia una es la comida la otra es el agua y la otra es el abrigo comida agua y abrigo ahora yo les quiero preguntar a ustedes ¿qué creen ustedes que es más importante? levanten la mano los que creen que el agua es lo más importante levanten eso bien arriba para que se vean miren a su alrededor levanten la mano los que creen que lo más importante es la comida hay un par de comida bueno son buenos para comer la comida si está bien levanten la mano los que piensan que es el abrigo un poquito más o sea convengamos que lo más importante es el agua ¿cierto? convengamos que la mayoría la mayoría que levantó la mano pensó que era el agua ¿cierto? están falso están equivocados la hermana de ella está en el espíritu resulta que ¿alguien sabe cuánto puede durar una persona sin comida? tres meses ¿cierto? ¿cuánto puede durar una persona sin agua? tres días ¿y cuánto podría durar? hasta ahí gracias si lo que pasa es que hubo un problema yo no estoy conectado acá pero ahí estamos no importa hermano siga haciendo su trabajo está bien yo sé que es medio difícil seguirme pero hasta ahí tres horas esto yo te lo voy a te lo voy a ejemplificar con un testimonio es bueno este testimonio hermano si está mi hermano por ahí se va a reír resulta que hay un lugar en el sur de Chile que a mí me encanta mucho me gusta me gusta me gusta mucho de hecho he ido muchas veces que se llama Cochamó yo fui la primera vez en 2017 a acampar fui solo y anduve por todas partes casi me morí como tres veces no le cuenten a mi mamá que se 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 pone nerviosa pero resulta que cuando yo vi ese lugar yo dije no este lugar es maravilloso yo tengo que pedirle matrimonio a mi esposa en este lugar eso eso yo yo lo determiné en mi corazón pero tenía un gran problema dije pero como voy a ir solo con ella para allá si somos novios pues soy cristiano pues no voy a ir a acampar solo con mi esposa pues estoy malo que alego con los jóvenes de que no que las niñas en los campamentos en los niños y tanto el día le sentimos y me voy a ir a acampar con mi nubia imposible sé que los papás de ella aparte no la van a dejar así que se me ocurrió una estrategia y dije oye Carla podríamos ir a Cochamó pero vamos con mi hermano y con tu hermano vamos los cuatro oh sí pues ahí sí pues ahí no hay ningún problema vamos juntos vamos en carpa separada listo hagamos y hablé con los chiquillos y les dije ya chiquillos tengo una misión oh qué buena todo ya Dani lleva la cámara a mi hermano le dije que llegara un par de cosas nos pusimos de acuerdo resulta que para llegar a Cochamó tú llegas a Puerto Mont una hora y media más o menos hacia la cordillera después llega hay un sector donde parte el trekking hacia el lugar y resulta que es un trekking que dura como seis horas aproximadamente que es con lluvia lodo hasta la rodilla hermano y cuál es el principal problema de allá que tú para ir allá tienes que reservar y como va mucha gente tienes que reservar como con dos meses de anticipación cuál es el problema de reservar con dos meses de anticipación que tú no tienes cómo ver el clima tú puedes decir vamos un día que esté soleado no puedes porque tú reservaste dos meses anterior y como que está llorando señor por favor que ese día esté soleado cuento corto cuando yo fui la primera vez un día hermoso cuando fui con los chiquillos llovía pero torrencial y allá pasa ese es un camino centenario de arreo de animales la gente arriba en el valle cría animales los baja al pueblo y resulta que no sé si ustedes se han dado cuenta ¿cuántos han hecho trekking acá? ¿ustedes se han dado cuenta cuando ustedes van por un camino que el camino está como marcado? como que se erosiona ¿cierto? eso se llama huella y tú vas ah, voy por el camino donde está demarcado allá hay huellas que miden más de dos metros tres metros así está como el cielo hundido y tú vas como por una caverna y es porque hace hace cientos de años no cientos como hace 150 años atrás que lo ocupan para traspasar animales de hecho pasan desde Argentina desde Paso del León algunos es un tema hay un documental en YouTube que se llama el último arreo de Cochamó es súper bonito el punto es que tú vayas ahí vayas con el barro todo el tema y se puso a llover hermano yo iba con los chiquillos y yo iba preocupado de hecho ellos esto no lo saben mucho no sé si se los conté pero yo iba aclamando hermano yo iba adelante siguiéndolo y de hecho esto si que no lo saben no le cuenten Mati tápatelo tápatelo oído en una parte del camino yo lloré hermano lloré de verdad bueno ¿saben por qué hermano? lloré de temor porque estaba lloviendo muy fuerte yo iba con mi novia que le quería pedir matrimonio allá iba con mi hermano iba con mi cuñado y yo estaba yo sabía que era muy probable que nos pasara una catástrofe porque estaba muy difícil el camino íbamos caminando íbamos tarde aparte podía hacerse de noche de noche en un camino cordillerano con lluvia torrencial todos mojados hermano yo iba caminando y yo iba, ya chiquillos vamos, apúrense vamos, avancen y yo decía por favor que lleguemos allá la cosa es que llegamos un poquito llegamos un aplauso porque llegamos llegamos al Valle de la Junta empezamos a hacer el llegamos todos empapados hermano empapado ya como que ya era la última hora casi no quedaba luz empezamos a armar las carpas y de repente mi hermano me empieza a decir Cristian tengo frío me dice ya Mati dale nomás dale cristian tengo frío y mi hermano no es bueno para negar no es bueno para quejarse por esas cosas como bien aperrado y toda la cuestión Cristian tengo frío Mati porfa ya dale y de repente ya como que hasta como que me enojé un poco Mati dale Cristian estoy como viendo borroso hay un video que dice ay veo borroso escucho borroso dice no no, él no estaba escuchando borroso él estaba viendo borroso y de repente digo y digo principio de hipotermia oh dije yo esta cuestión es brígida porque si no tengo donde calentarlos se me va a ir mi hermano terrible gracias a Dios como habíamos llegado y estábamos armando la carpa había una cabañita chiquitita ahí arriba como arriba una loma que era como el caballero el dueño del camping chiquitita la cabañita y le dije ya Matías vamos ven lo llevo sabe que está con principio de hipotermia oh ya pasa pasa sácate toda la ropa el Matías ahí adentro estaba como con calefacción y todo el tema me devuelvo y empiezo a armar la carpa con la carlita y con mi cuñado el Dani estamos ahí y de repente Cristian tengo frío dice el Dani Cristian como que tengo las manos tuyas y ahí como que él estaba con lo mismo pero ahí como que a mí en lo personal como que me dio hasta un poco rabia como no pero como rabia con él sino que rabia con la vida me fui el hermano también está con principio de hipotermia listo ya pasa sácate la ropa listo ya me devuelvo solamente quedaba yo yo estaba súper calentito estaba como rico así como no no estaba con mucho frío también y esto es lo más salvaje lo más salvaje que yo he hecho esto sí es salvaje hermano olvídense todo lo que dije anteriormente esto sí era salvaje imagínense bueno no me imaginen tanto pero Aguata Pelá ¿cierto? noche cordillera Patagonia lluvia armando la carpa le dije Carla me de dentro de la carpa ya y me dijo al tiro que sí y yo terminando armar la carpa así hermano así va termino armar la carpa y cuento corto sobrevivimos sobrevivimos bien sobrevivimos después más cerca después bien gracias a eso estoy acá hermano y le pude vivir matrimonio y me dijo que sí como también le va a pasar a usted ahí como que la fe como que declinó un poco así como que ah señor amén y la tienen que llevar a Cochamó para vivir matrimonio así va y de repente yo veía otras las propuestas de matrimonio generalmente son preciosas yo no voy a desmerecer ninguna pero de repente yo veía otras propuestas y decía ¿por qué me hice eso? yo decía yo pero bueno tenía el bueno ahí está la foto la foto de que va a la posteridad el punto es que yo en ese momento me di cuenta que evidentemente el abrigo es más importante que el agua porque una persona sin abrigo yo puse ahí 3 horas como va a ser el 3-3-3 ¿cierto? pero podría ser un poquito más o podría ser menos en climas extremos alguien con hipotermia en una hora puede darle hipotermia y se muere ¿me entiendes? y ahí yo me di cuenta de algo de la importancia de el abrigo que también se puede decir fuego porque el fuego también te da calor y también puede ser cobertura que te abriga y obviamente me estoy entrando un poco en el ámbito espiritual ¿cierto? y me doy cuenta de la importancia del fuego del Espíritu Santo y de la importancia de la cobertura que nos cubre espiritualmente hablando y me refiero en esto a iglesia y no es que yo quiera decir hermanos nuestra iglesia es la mejor cobertura no no me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo porque ¿cuántos saben acá que es importante y bueno evangelizar y predicar la palabra a otras personas? ¿cierto? yo estoy seguro que los testigos de Jehová predican más que nosotros muchas veces o más que algunos o quizás más que yo a veces ¿cierto? pero ¿qué es lo que predican? ¿es salvación? ¿Cristo es el centro de su mensaje? ¿es importante la cobertura? la Biblia también dice que la mucha letra mata pero el Espíritu Pablo en algún momento estaba hablando y como que se chorió Pablo Pablo se chorió porque había un problema en una iglesia y dice mira ¿esos que están ahí? estoy parafaseando obviamente hermano no lo dice así literal a esos de allá que tienen tanta palabra y tanta cuestión se está refiriendo a la palabra ojo a la palabra al conocimiento de la palabra yo voy a ir y los voy a ir a probar pero en poder del Espíritu por eso yo me doy cuenta que claro hay cosas que son muy importantes la palabra es muy importante es fundamental el agua es importante pero la cobertura el fuego del Espíritu Santo y lo que nos cubre es fundamental ¿amén? definitivamente todas son importantes pero una es urgente y aquí entramos en el dilema de la importancia versus la urgencia voy a dar un ejemplo súper terrible pero se les va a quedar yo creo que con esto se les va a quedar no se les va a olvidar si usted está en un incendio salvar a su perrito es importante bueno aquí parece que hay un que no le gustan los animales oramos por ti hermano salvar al animal es importante ¿cierto? pero si yo la casa está que se derrumba y tengo en el patio a mi perrito y en una habitación arriba está mi hijo ¿a quién salvo? yo sé que alguno va a querer salvar al perro porque son muy dog lovers lo sé lo entiendo pero lo lógico para un ser humano es que privilegia a su especie y salva a su hijo ¿cierto? porque si bien las dos cosas son importantes una es urgente ¿cierto? entonces ahora partimos con el concepto después de esta introducción y me queda un poquito de tiempo yo de verdad voy a terminar pronto entramos en el punto de construir nuestra antorcha nosotros vamos a estar durante todo el campamento hablando respecto a la antorcha ¿cómo construimos nosotros una antorcha y todo el tema? y resulta que la Biblia dice en Salmo 119-105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino lámpara es a mis pies tu palabra pero luz a mi camino yo mientras estudiaba ese versículo anoche me daba cuenta de algo súper como escondido que alguno de ustedes quizás va a decir le está yendo mucho calor parece pero yo para mí como que algo que yo lo entendí no sé si lo voy a poder verbalizar muy bien pero lámpara es a mis pies tu palabra pero claro la palabra es como una lámpara que está a mis pies pero no necesariamente esa lámpara quizás está prendida quizás muchos tienen una lámpara a sus pies que está ahí pero está apagada pero hay una forma es que ilumine tu vida y es que emita luz y ahí tenemos la disyuntiva de que yo puedo tener una lámpara pero quizás esa lámpara puede estar apagada o le puede faltar aceite y el aceite se te va a acabar pronto y ahí yo me doy cuenta de cosas bien importantes con respecto a la antorcha alguien vio la antorcha de las fotos que subimos en Instagram como promocionando ¿cierto? estaba el José estaba la Jenny alguna salí yo también ahí con la antorcha ¿cierto? encendía ustedes ven ahí un palo con fuego ¿cierto? esa antorcha la hice yo me pidieron ahí ¿se escucha cierto? sí me pidieron que la hiciera listo ya yo no soy experto haciendo antorcha de hecho nunca había hecho antorcha pero dije ya yo la hago compré los materiales ¿cierto? y me di cuenta de hartas cosas cuando uno hace la antorcha de las cosas que uno necesita obviamente necesitas una madera o algo que la sostenga ¿cierto? necesitas también una tela ¿cierto? y necesitas algo muy importante y esto es fundamental necesitas un acelerante un aceite yo en ese caso ocupé diluyente porque era más fácil prenderlo todo el tema pero resulta que una antorcha sin aceite por ejemplo ¿va a prender o no va a prender? sí va a prender pero ¿cuánto va a durar? si uno la prende y no tiene aceite va a hacer que se consuma súper rápido toda la tela que está ahí va a durar ¿cuánto? 30 segundos se va a quemar la tela y va a quedar así y va no va a servir más la antorcha pero en cambio si uno le pone aceite o en este caso por ejemplo yo ocupé diluyente que era un disolvente se va a mantener por más tiempo y usted puede decir pero bueno ¿y qué importa si se mantiene o no se mantiene? resulta que la Biblia dice dice no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que así todo lo que pidáis al Padre en el nombre de Jesús Él os lo dé y resulta que a nosotros nos encanta ese versículo pero nos gusta la parte al final nomás así como necesito algo listo versículo primera o sea Juan 15 16 todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús Él lo dará gloria a Dios voy a llorar y no resulta que esto es como cuando tú buscáis la receta para hacer poroto como que ah voy a hacer porotito hay receta remojarlos porotos ayer es como que había algo que había que hacer antes es como que oh ya no no funciona el punto es que para que nosotros logremos pedir algo en el nombre de Jesús y que Él lo haga necesitamos haber antes permanecido en Él y resulta que Él dice Él dice que Él ya nos escogió pero necesitamos que Él permanezca en nosotros para que el fuego cual aceite en una antorcha se mantenga primera de Corintios 13 2 dice y si tuviere el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar los montes pero no tengo amor no soy nada y resulta que aquí yo me doy cuenta que cuando uno construye una antorcha uno ocupa dos cosas principalmente uno ocupa herramientas pero también ocupa materiales yo cuando hice mi antorcha claro tuve que comprar materiales pero hubiese hubiese sido imposible hacerla si no tenía las herramientas adecuadas para hacerla si no hubiese tenido un alicate para cortar el alambre si no hubiese tenido un cuchillo para poder cortar la tela si no hubiese tenido no sé una sierra para poder cortar la madera hubiese sido imposible no hubiese podido aunque tuviera los materiales y ahí yo me doy cuenta que en ese contexto de ese versículo la herramienta la herramienta vendría a ser el amor porque dice que yo podría tener profecía podría tener entendimiento podría tener conocimiento y si tuviera toda la fe pero no tengo amor no sirve de nada y yo lo voy a llevar un poco más atrás que con un concepto que estaba desarrollando antes que dice que hay cosas que son importantes pero hay otras cosas que son urgentes y dice que lo importante en este caso sería el don de profecía el entendimiento el conocimiento la fe tocar piano predicar tocar guitarra servir acá servir en audio eso es súper importante hermano sobre todo hoy día es súper importante venir acá al campamento es súper importante muy importante pero hay cosas que son urgentes y lo urgente en este contexto es el amor porque algunos de nosotros podrían estar sirviendo sin amor y ¿sabes lo que dice la Biblia acá? que eso no sirve de nada tú podrías estar viniendo acá al campamento pero si no hay amor en tu corazón no sirve de nada y resulta que la Biblia dice que de tal amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna el amor de Dios se manifestó en el Evangelio eso es lo urgente el Evangelio es lo urgente y resulta que yo medité mucho antes de venir a este lugar y pensaba y le tomé el peso como te decía en un principio y ¿sabes lo que estaba en mi corazón? yo decía yo no sé si voy a venir a otro campamento probablemente para tristeza de muchos de ustedes lo sé quizás no no lo sé puede ser que sí pero puede ser que no quizás el Señor por cosas que ha mostrado quizás va a permitir que yo esté en otro lugar no lo sé el punto es que yo decía quizás este es mi último campamento ¿qué les voy a decir? les voy a decir porque repito hay muchas cosas importantes pero hay algo que es urgente tú puedes estar en tu casa puedes estar en tu trabajo puedes estar en la universidad y resulta que hay muchas cosas importantes que tú puedes compartir con tus compañeros con tus amigos tú les puedes decir no, si yo soy cristiano de hecho lo puedes inclusive hasta invitar a la iglesia y eso es súper importante tienes que hacerlo pero resulta que hay algo mucho más urgente ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ahí está la urgencia de Dios y lo que yo y creo que el Señor quiere dejar en tu corazón en este día es que recibas la urgencia de parte de Dios en tu corazón de predicar el evangelio y aquí entramos en la disyuntiva y entramos en la pregunta ¿qué es lo que me hace falta? ¿qué es lo que yo necesito? mira, estoy terminando me quedan cinco minutos yo tengo algo acá que también es salvaje ¿saben lo que es esto? mi amigo más cercano lo conocen porque siempre está en mi casa lo tengo ahí es como casi un adorno para mí esto es una de las cosas más importantes es que yo cuando voy a mis viajes de Bushcraft en una de las cosas más importantes ustedes dicen ¡ay, qué terrible! hermano, lo que hubo puro cortar lechuguita de repente corto palitos así como que bueno, digo de hecho aquí le puse un versículo que está Josué 1.9 y digo si algún día quizás se me aparece un puma todo lo puedo en Cristo que me fortalece allá, voy hermano de verdad lo puse por eso y se me cruzó una de un puma en el parque Pumarín y estaba así como que se me cruzó se me cruzó hermano y gloria a Dios que no me ataco este cuchillo para mí es muy importante lo diseñé yo y se lo mandé a hacer a dos herreros diferentes el acero se llama 5160 es un acero que top muy bonito lo compré en Estados Unidos el acero voy a hablar un poquito de esto 20 segundos de hablar de esto porque es importante yo lo amo aparte me gusta mucho es como cuando a uno le gusta hablar de la persona que ama me gusta hablar de el acero lo compré en Estados Unidos se lo mandó a hacer dos herreros el bronce generalmente cuando usted ve bronce en algunas partes el bronce no es bronce es latón esto es bronce bronce fosfórico esto se puede forjar cuando dice la Biblia que Jesús era como si no me equivoco el pecho era como bronce bruñido se refiere a bronce incandescente como bronce al fuego rojo así caliente ese bronce es el que se puede forjar la madera es olivo de Belén la compré allá viene certificada y todo el tema y lo manda a hacer es bien especial pero resulta no resulta que este cuchillo es extraordinario quizás si algún día yo me estoy cayendo por un barranco y lo saco y me clavo de un árbol y quedo colgando muy probablemente no se va a romper ahora muy probablemente también eso nunca va a pasar quizás algún día estoy en una situación de supervivencia y voy a necesitar cortar un tronquito un tronco así de este porte y le va a empezar a dar con el cuchillo y no se va a romper porque está forjado está templado el gallo que lo templó era un gallo se contemple está preparado para cosas extraordinarias pero muy probablemente yo nunca en mi vida lo voy a ocupar para cosas extraordinarias quizás nunca en mi vida voy a tener que luchar contra un oso por mi vida con esto pero si fuese necesario algún día estoy seguro que no me va a defraudar el cuchillo por lo menos no quizás mi cuerpo muera pero el cuchillo va a quedar intacto ¿por qué te cuento esto? porque muchas veces tú en tu vida has pensado en tus pruebas has pensado en las cosas que te tocan vivir las cosas que tú vives constantemente y tú dices ¿por qué me tuvo que pasar esto? ¿por qué yo tengo que pasar esto? ¿por qué yo tengo que vivir esto? y resulta que nosotros olvidamos que el Señor está tratando en tu corazón y está formando tu corazón porque Él tiene un propósito más grande quizás el Señor en este momento está formando tu carácter no sé con un amigo quizás lo está haciendo con tus papás y el Señor está ahí y está poniendo a tu mamá quizás como una prueba para que tú tengas paciencia pero no es porque el Señor te quiera joder la pita es porque a lo mejor algún día tú vas a ser un misionero y si tú no eres capaz de soportar a tu mamá ¿cómo vas a ser capaz de soportar a una tribu que a lo mejor te está viviendo al lado de ti y te quiere matar? este cuchillo tú lo ves súper bonito todo tiene pero esto para tener las características que tiene tuvo que ser templado tuvo que ser puesto al rojo vivo después meterlo en aceite templarlo pasar por un proceso que es muy probable que se pueda romper no se rompió y quedó apto para ser usado quizás hoy día tú no estás estás sirviendo en tu iglesia quizás estás sirviendo en algún área pero yo te quiero decir una cosa el Señor te quiere usar yo te quiero decir una cosa el Señor en este tiempo y esta es una frase súper cliché siempre se dice y yo lo voy a decir de nuevo Dios en este tiempo quiere que los jóvenes se levanten Dios en este tiempo quiere que los jóvenes se levanten porque sabes que nosotros somos muy buenos muy buenos para hacer muchas cosas importantes pero resulta que la urgencia de Dios está en que la gente no se pierda y para eso los jóvenes se tienen que levantar y yo sé que hay algunos jóvenes que se están levantando y ojo no me estoy refiriendo al proyecto SOS no estoy diciendo ah es que nosotros nos estamos levantando no yo sé que también muchos de aquí el Señor nos está molestando y están predicando en sus casas están predicando en su colegio están en sus propias iglesias haciendo evangelismo de repente a mí los hermanos me mandan mensajes hermano el otro día el pastor de Buin me mandó un mensaje Cristian estamos haciendo evangelismo mira hicimos unos pendones igual como los que tú hiciste queremos orar por ti y lo están haciendo y quizás tú no vas a la calle pero si estás predicando pero quizás tú estás aquí sentado y quizás no lo estás haciendo yo te quiero decir el Señor quiere que sí lo hagas y voy a leer el último versículo para terminar y dice Mateo 5.14 al 15 dice ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa la antorcha que el Señor va a encender en tu vida tiene que iluminar a otros y cuando me refiero a iluminar a otros no me refiero a que la gente vea cuál linda persona eres tú mira si tú eres una buena persona muy probablemente tus compañeros tus amigos tus vecinos van a decir oh qué linda persona y se van a perder cuando dice que una lámpara tiene que alumbrar significa que tú tienes que abrir tu boca y si a lo mejor a lo mejor te cuesta hablar a lo mejor eres tardo para hablar como dijo Moisés a lo mejor eres tartamudo a lo mejor eres mudo no lo sé pero tienes redes sociales puedes compartir un versículo bíblico pero este es un tiempo donde tenemos que ver la urgencia de compartir el evangelio y mira lamentablemente lamentablemente yo sé que esto no es para todos o si bien el mensaje sí es para todos pero sé que algunas semillas van a caer en buena tierra y otras van a caer en pedregales otras van a caer junto al camino pero si hay un remanente que recibe esta palabra y se da cuenta de la urgencia de predicar el evangelio van a pasar cosas extraordinarias y cuando hablo de cosas extraordinarias quizás sí pueden ser milagros quizás sí pueden ser cosas pero ¿sabes a lo que me refiero a algo lo primordialmente extraordinario es que una vida venga a Cristo es que tu familiar venga a Cristo una vez hace más de 10 años atrás después de un carreta a las 4 de la mañana me predicó a mí en una plaza un cristiano descarriado que estaba curado y drogado esa fue la primera persona que me predicó a mí y él me decía ¿sabes que yo estoy descarriado? pero el Señor es real y yo ese mensaje me hizo ese día en la noche yo orar y decirle Señor mira me di cuenta que creo en ti pero no te conozco y te quiero conocer y esa oración cambió mi vida para siempre y el Espíritu Santo obviamente luego después yo fui y lo fui a rescatar a él obviamente con el Señor y esa persona salió de su condición pero tú y yo tenemos el poder en nuestra boca de hablarle a alguien y que esa persona cambie mira yo hoy día gracias a esa persona que decidió no callar soy cristiano estoy casado con una niña cristiana mis hijos muy probablemente también lo van a hacer imagínate si el Señor no viene en 100 años ¿cómo se va a bajar mi descendencia? toda una descendencia de hijos de Dios solo porque una persona a las 4 de la mañana a pesar de estar mal decidió hablar ¿y saben lo que pasa? a nosotros se nos ha revelado el Evangelio de cierta manera yo oro constantemente para que el Señor me revele el Evangelio y tú dices ah pero si el Evangelio está ahí si es simple pues si Jesús murió y murió y está en la cruz y murió y por nuestros pecados es simple es cortito es como Jesús murió por todo Juan 3.16 listo y hace poco orando para que se me repara el Evangelio se me reveló algo que te lo quiero compartir ¿qué es lo más tremendo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿qué es lo más tremendo que el Señor hizo por nosotros? ¿morir? ¿cuántos piensan que morir en una cruz latigado ensangrentado latigado clavado fue terrible ¿cierto? yo me di cuenta que hay algo más grande que hizo el Señor y yo le pido en este momento al Espíritu Santo que te dé entendimiento y que te revele lo que yo te voy a contar ahora ¿cuántos morirían por alguien que aman? levanten su mano ¿cuántos de aquí morirían por su mamá? ¿por su pareja? mira ahí algunos bajaron la mano bien sinceridad muy bien ¿cuántos de aquí estarían dispuestos a morir por su hijo que tienen o que cuando lo tengan morirían por su hijo o por su esposo y su esposa cuando la tengan? manténgala arriba bien arriba eso ¿estarían dispuestos a morir por esa persona pero en una cruz? déjala si están dispuestos a morir en una cruz por esa persona listo bien me parece bien yo me di cuenta de eso que yo por mi esposa sí moriría pero en una cruz yo creo que sí quizás tendría que estar en la situación pero yo sinceramente hablo aquí digo yo creo que sí y sé que sería terrible sufriría pero sí lo haría y resulta que me dice otra pregunta ¿qué más hizo Jesús por nosotros? Jesús vivió 33 años de su vida sin pecar y me dice la pregunta yo a mí ¿Cristian tú estarías dispuesto a vivir 3 años de tu vida sin pecar por amor a tu esposa para salvarla? ¿sabes lo que me di cuenta yo de esa respuesta? que no solamente no estoy dispuesto sino que tampoco tengo la capacidad de hacerlo yo no puedo conociéndome no sé si podría estar un mes sin pecar sin tener un mal pensamiento estoy siendo 100% sincero contigo 33 años olvídalo sé que me voy a equivocar y resulta que claro Jesús murió por ti en la cruz para pagar el precio del pecado pero resulta que lo más tremendo que hizo Jesús no fue morir en la cruz sino que fue vivir 33 años de su vida aquí en la tierra siendo tentado en todo teniendo testosterona teniendo 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 ojos para mirar teniendo manos para tocar y él constantemente todos los días de su vida decidió no pecar siendo hombre para salvarte a ti y ese fue la carga más grande sobre el corazón de Jesús porque él sabía siendo hombre que si él pecaba una vez iba a ser un sacrificio no santo para morir por ti y él lo iban a clavar en una cruz y el juez del universo iba a decir él no es un sacrificio digno porque la paga del pecado es muerte y él en este momento está muriendo pagando por su pecado Jesús vivió toda una vida santa consagrada él oraba todos los días para consagrar su vida no solamente porque porque amaba al padre y si lo amaba pero oraba porque él se daba cuenta y él sabía que era imposible pasarlo vivirlo no pecar sin tener una vida de consagración y él se consagró todos los días de su vida para hacer un sacrificio digno por amor a ti a mí eso hermano de verdad que me voló la cabeza porque eso es un peso es una carga tan grande que yo no la puedo dimensionar y claro estamos acostumbrados a ver a conmover nuestro corazón viendo a Jesús sufriente en la cruz y es así porque lo amamos pero él no te amó durante tres horas clavado en una cruz él te amó durante treinta y tres años de su vida y hoy día yo quiero hacer una pregunta y la pregunta es ¿qué es lo que te hace falta? yo sé que tiene muchas carencias yo sé que tiene muchas luchas porque yo las tengo pero de repente ponemos excusas es que pasa esto es que pasa esto es que esto me cuesta es que estoy sufriendo por esto mira yo tengo la convicción en este momento del Espíritu Santo que el Señor te quiere usar pero quiere hacer un intercambio y le está preguntando ¿qué te hace falta? ¿qué te falta para servirme? ¿eres tímido? yo te quiero ayudar ¿tienes alguna alguna dolencia alguna 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 trauma de la niñez yo te quiero ayudar porque te quiero usar pero por eso la pregunta ¿pero qué te hace falta? pero es que ya ok ¿pero qué más? y hoy día quiero hacer un llamado y quiero que tú vengas acá al altar a responderle al Señor ¿qué es lo que a ti te hace falta para servirlo con todo tu corazón? ¿qué es lo que necesitas que el Señor haga en tu vida para entregarle tu vida completamente? y este no es un llamado cualquiera porque es un llamado para valientes si tú no estás dispuesto a entregar esa vida completa prefiero que seas sincero contigo mismo pero si tú quieres servir al Señor si tú quieres disponer tus manos tus pies tu boca para servir al Señor para hablarle a otros de Cristo pero sientes que falta algo yo te quiero invitar acá para que se lo pidamos junto al Señor que lo haga antorchas encendidas que lo haga para que lo haga que lo haga lo que sea es un llamado